amigos qué tal cómo están tengo un poquito de de gripe la lupa toda la gente allá visualizan en diferentes partes de la unión americana también aquí en local de guatemala bueno voy a ver este un señor que hace esta panela que hace panela entre otra semana creo que voy a documentar cómo es el procedimiento cómo hacer panela y todo a la señora me regaló un poquito de melcocha melcocha o miel no sé cómo se dice estas cosas ahí está mira la señora me regaló un poquito este es un miel de caña es que me duele todo el cuerpo mis amigos porque me enfermé mucho mira ahí está el el tambito de miel de caña no para que vean ustedes no sé no estoy este bromeando si es real mírala es mercurio este amarillo son bromas mis amigos pues es miel wow tiene un sabor bastante muy muy bueno me regaló la señora este un tambito de de melcocha bueno los amigos que les gustan el coche pues más adelante voy a hacer este hacer un documental como se hace este la panela como es el procedimiento de todo eso bueno salud mis amigos ando acá en este bonito lugar y como el mochila fue cola con la motilla no es una pequeña motilla hay no hay unos amigos que me comentan cuánto cuánto vale la chiquita pues aún quiero éste tal vez que voy a lo voy a vender les voy a comprar mi bici para poder este hacer recorrido para santa con bici quiero ir a allá en santa allá en este cómo se llama el otro en san miguel de san miguel y otro de san rafael yo quiero ir con bici ahí y por eso yo quiero hacer ese reto espero que lo voy a cumplir y también esté este más adelante voy a este entre unos dos semanas o dos semanas por ahí anda voy a como en un pequeño documental cómo es el procedimiento de hacer panela atrás está bajando un camión mercocha de las buenas está bonito el paisaje mis amigos y hay elote también ya elote ahí está firulais 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 ven viene otro moto así mis amigos pues bueno mis amigos bueno mis amigos estamos apreciando estamos apreciando bonito paisaje bonito paisaje se escucha los cantar de los de los pájaros o más arriba ya está este en la loma ya está nublando ya así está la cosa mis amigos así está la cosa así está la cosa estamos aquí en linda vista así como se ve el atardecer acá en linda vista más abajo está la iglesia guadalupana que bonito tarde y encontré este perro es muy amigable venga que perrío o el cielo el cielo azul bastante ya mero hay elote pacaya vamos aquí en linda vista buenos amigos estamos aquí con los con los patojos acá paseando viendo si hay elote todavía no hay elote ahí está el cuñado maya no hay no hay no hay no hay y 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